Hola a todos, soy CapturedLeak27 y hoy estamos en el capítulo número 208 del tomo número 24 de Yu-Gi-Oh Antes de empezar con el ese podio tengo dos cosas importantes que decir y como he dicho son importantes así que no las skippes Primero, tenemos un nuevo miembro del canal, ¡Woohoo! Sociopad73 se ha hecho miembro del canal en la membresía para comunes Así que enorme agradecimiento, espero que no te arrepientas y espero que renueves por el resto de tu vida hasta que te mueras Bueno, es un mensaje un poco teatrico pero agradecimiento igualmente por suscribirte Por cierto chicos, con esto hacemos ya 12 miembros, solamente 3 más y podemos conseguir el octavo emoji para el canal Así que si a alguien le hace ilusión hacerse miembro solamente para un mes, a ver si conseguimos llegar a los 15 y tenemos 9 emoji Yo desde luego le agradecería mucho Venga hombre, solo es un mes, no te cuesta nada, que mi cumpleaños es en 10 días Hacerme el favor hombre, que quiero un octavo emoji, que luego a todos nos encanta ver ahí los emojis en los comentarios En fin, y luego segunda cosa chicos Básicamente me temo que ya se me han acabado los capítulos por así decirlo descargados Intenté en su momento descargar el 208 de la página web de Dargatemnofansub y no se pudo Los links estaban caídos Les pregunté por Facebook que onda con los enlaces y me dijeron efectivamente que estaban caídos Y que si querías seguir viendo la serie lo podías hacer a través de tu manga online Así que aquí estoy, de hecho aquí está el logo todo bonito, tu manga online Y es donde estamos viéndolos Ahora bien chicos, ¿cuántos capítulos hay aquí? Vale, os comento Hace unos días lo miré y el último capítulo subido era el 285 Así es, tenemos para 77 capítulos más Y luego ya se acabó El manga tiene en total unos 300 casi 50 capítulos Y en el 285 ya se acaba Sí, no está el manga completo Pero, pero no os preocupéis porque hay una noticia puede ser que buena Y es que básicamente hace poco lo miré Creo que ayer o antes de ayer lo miré Y ya estaba publicado el capítulo 286 Es decir, alguien que no es Dargatemnofansub Está publicando a día de hoy todavía los capítulos Así que, vamos a ver, a un capítulo por día Suponiendo que no falle Ponle que tarde un poco más, un poquito más de dos meses Dos meses y unas dos semanas, tres semanas En terminar, en llegar al capítulo 286 Que actualmente Para ese tiempo ¿Puede ser que ya se hayan publicado los episodios restantes? No lo sé Espero que sí O si no, habrá que dejar el manga a medios durante un tiempo Como el de OcG Structures Que estamos ya en el martes Tendría que haber subido el capítulo 27 Pero, no hay capítulo 27 Por lo tanto, no lo he subido Ahora sí, después de esta introducción Perdón por la tardanza Procedamos con el capítulo Vamos para allá A ver A esto le tengo que dar a... No, no le tengo que dar a Cascada Porque ya lo hice Vale, simplemente toca leer Perfecto La parte buena es que por lo menos Yo no tengo que hacer clic en pasar la página Ya simplemente esto es descender y ya está Así que ¡Batalla 208! ¿Vas a atacar? Pues... No lo sabemos, mis queridos amigos Habrá que ver Ah, por cierto, sí, otra cosa Perdón, otra cosa En uno... Dentro de unos cuantos capítulos Todavía no, pero unos cuantos Ya vamos a dejar la traducción de Dergatem no fansub a un lado O sea, ahora mismo seguimos con ella Sin embargo En algún momento dado Parará Porque ellos ya no han subido más capítulos En tu manga online Y comenzaremos con Yami no fansub Que... No sé si el trabajo lo harán Mejora o peor Pero he visto que las páginas Ya no están a color Así que Id haciéndose a la idea De que estos capítulos Que estamos viendo en color Van a desaparecer Vamos a regresar al mítico Blanco y negro Os lo digo para que ya Vayáis haciéndose a la idea Vayáis ya Pensando Mentalizándose de que tarde o temprano Va a suceder Y que el cambio No os pille brusco Estos capítulos Que estáis viendo en blanco En color Van a desaparecer Se van a ir Se acabó Vamos a terminar de ver La serie en blanco y negro Para mí fue bastante duro Darme cuenta Pero os lo tiene que decir En fin A ver Tengo estos Estos capítulos aumentados De tamaño No No los tengo aumentados De tamaño Pues ya no me da para ver Las viñetas completas Pete Me tengo que bajar En fin ¡Aparece ahora! ¡Sky Dragon Of Aseris! Y ahí está La gran invocación Del dios egipcio Oh yeah Diamantes Mira la cara de Bacura Mira la carita de Bacurita Oh yeah Sky Dragon Of Aseris Justo cuando estaba Por completar El letal combo De la tabla Ouija Invocó El dragón Legendario Eso parece Increíble Así que Este es Osiris La carta De dios De Yugi Sacó la carta De dios En su último turno Yugi Eres mi único rival Para el título De duelista Supremo Es rey de los duelistas Pero bueno Kaiba ha evolucionado El título La carta de dios Entonces Los propios dioses Hacen su aparición Aquel que reúna Las tres cartas De dioses Al final de Battle City Obtendrá el título De rey Y un rey Que asag Y un rey Que estás tú Que lo destronan A ver quién coño Derota a los tres dioses egipcios Aparte de Yugi Chiquito Y cuando esta prueba Haya sido superada Los recuerdos perdidos Del rey Regresarán Yugi Mis recuerdos Están atrapados En la oscuridad Debo ganar Para traerlos De regreso ¡Prepárate Bácura! Cago Va a recibir Tremendos Dión Invoco A un dios Las cosas No están muy bien ¿No es así? Bácura Los puntos De ataque De Osiris Están determinados Por el número de cartas En la mano del portador Yugi Tiene cuatro cartas Por lo tanto Tiene cuatro mil puntos De ataque No tienes monstruos Para protegerte Cuando Osiris Ataque Morirás ¡Nunca moriré! Ahí tiene razón Porque el hijo de puta Es como un grano En el culo Da igual cuantas veces Lo derrote Siempre se los arregla Para regresar Los tres monstruos Que Yugi sacrificó Para la invocación De Osiris Fueron traídos de vuelta Desde un turno Atrás Por mi carta Trampa de Yabu El espíritu de la marioneta Estaba dentro De uno de esos monstruos En otras palabras En el momento del sacrificio El espíritu oscuro No estaba dentro De algún monstruo De acuerdo con las reglas De Yabu El espíritu oscuro Aún está para poseer A un monstruo En el campo Pues venga Inténtalo Crack Me pregunto A qué monstruo Debería poseer ¡Vamos mi siervo! ¡El espíritu oscuro! ¡El hijo al dios! No El espíritu oscuro Eligió al dios Lo que pasa Es que lo han escrito Como el culo Jugando mal Con las exclamaciones Pero va a ser Que no bro Lo siento ¿Qué? ¿La posesión del espíritu Fue rechazada? ¿Qué tonto eres? Un monstruo de bajo nivel Como ese No tiene el poder Para poseer A un dios Esto realmente es el final No hay nada que pueda hacer La victoria es mía Bacura ¡Sí! ¡Termina con esto! Yugi Bacura regresará a la normalidad Con el ataque del dios ¡Aquí voy Bacura! ¡Sky Dragon of Osiris! ¡Ata! Gracias Bacura Tu derrota servirá a mis propósitos Nuestros propósitos ¿Qué? Uh Uh Mira Se viene a la interpretación Nivel God ¡Es él! Marik A ver, a ver, a ver ¡Guau! ¡Qué pascherito! De verdad Me encanta Anísidos Lo juro ¡Maldito! No ha hecho nada Y ya está cagado de miedo ¡Ja, ja, ja! Escúchame atenta No, espera Escucha No Escucha cuidadosamente Yugi Ese chico Está siendo controlado Por mi cetro del milenio ¿Qué? ¿Eres tú que le lavó el cerebro a Bacura? Te mostraré No Te lo mostraré Liberaré su verdadera personalidad ¿Cómo? O sea, ¿cómo pregunta si es el que le lavó el cerebro a Bacura? Se queda claro que es el Bacura oscuro el que está controlándolo Mi brazo está herido ¡Me duele! ¡Bacura! ¡Bacura! ¡Rio! Yugi ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Como puedes ver Ese chico está realmente herido Un ataque de Osiris Y la victoria será tuya Pero el golpe podría tomar la vida de ese chico Esto sí que es un déjà vu Un déjà vu del reino de los duelistas Cuando Kaiba amenazaba con suicidarse En ese momento el Yugi oscuro atacó casi sin dudarlo ¿Qué hará ahora? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Honestamente no creo que cometa el mismo error dos veces Pero es que si no ataca Es el fin del mundo O sea, ¿qué es peor? ¿Sacrificar la vida de una persona para salvar el mundo? ¿O perdonar la vida de esa persona Y dejar que el mundo entero se vaya a la puta? ¿Estás usando la vida de Bacura como un escudo? ¿Por qué, maldito? Yo lo dije muy claro en el reino de los duelistas Y a día de hoy sigo sin arrepentirme de esas palabras Yo habría atacado sin lugar a dudas a Kaiba Incluso si eso acababa con su vida Y yo ahora mismo atacaría a Bacura sin dudarlo Yo lo siento mucho Pero es que si me dan a elegir O sea, si en una balanza Ponen la vida de Bacura o la de Kaiba Y en la otra balanza ponen la vida entera del mundo Hay que ser subnormal para elegir la vida de Bacura o la de Kaiba Que a lo mejor eliges a la chica de la que estoy verdaderamente enamorado Y soy tan gilipollas que salvo a la chica Aunque se vaya a morir de todos modos Si el mundo se va a la puta Pero es que a ver Cuando estás enamorado pues es lo que tienes Pero claro, me pones la vida de un amigo O ni siquiera un amigo Bacura o Kaiba Pues, hombre, la decisión No sé Yo creo que es bastante evidente ¡Eso no es justo! ¡Bacura! ¡Despierta! Sí, ya está despierto, gilipollas Buena actuación, Dishido Sí, la verdad es que Dishido puto amo, ¿eh? Maestro Marik El dolor en mi corazón No es de este viento frío que pasa a mi lado Eso es una coma Y quiere decir No Es de este viento frío que pasa a mi lado O sea, ¿a qué quiere decir? Que tiene dolor en su corazón Y no es por el viento frío que les golpea O está preguntando si el dolor es del viento que pasa a su lado O es de otra cosa Yo creo que es lo primero Pero no sé Esta frase como que Un poquito rara, la verdad Un poquito O A lo mejor no es rara Sino que estoy intentando yo Darle demasiado entendimiento Me duele ¡Bacura! Si ataco Entonces Yugi Si dudas en este último turno Las cinco letras aparecerán en la ouija ¿Eres tú o él? ¡Continúa la batalla, Yugi! Los jugadores solo tienen cinco minutos para pensar en cada turno ¡Solo te quedan treinta segundos! Por esto los subnormales del Diogo Master Duel Eligieron que cada turno dura cuatrocientos segundos Lo sacaron de aquí del manga Bueno, en realidad cinco minutos son trescientos segundos O sea, seis minutos son trescientos sesenta segundos Y ni siquiera llega todavía a los... No, espera, estoy tonto No, no Que cinco minutos son trescientos segundos O sea, que de aquí los sacaron los cabrones en Master Duel Sí, porque lo estábamos discutiendo hace unos capítulos Y me dijeron que en Master Duel Cada turno son O dijeron trescientos segundos O dijeron cuatrocientos... Veinte o cuatrocientos ochenta No recuerdo cuántos exactamente Pobre Yugi, no sabe qué hacer No quiere cagarle Igual que en el reino de los duelistas No quiere que el miedo a perder vuelva a apoderarse de él Yugi, estoy realmente herido Por favor A ver Creo que ahora mismo es el Bakura bueno el que está diciendo esto Lo que pasa es que o la traducción falla O aquí se me disparan las alarmas Porque decir estoy realmente herido No es... No es una frase natural que dices Eso es una frase de interpretación O sea, Yugi, estoy realmente herido Te lo estoy diciendo en serio Mira cómo actúo ¿Sabes lo que... ¿Sabéis lo que quiero decir? No tiene sentido que diga estoy realmente herido Tendría que haber dicho Yugi me duele mucho Yugi estoy... No, es que estoy herido tampoco, tío Eso es... Eso es algo que diría el Bakura oscuro Para intentar convencerle actuando mal Pero es que bueno Aún así sé que es el Bakura bueno el que está aquí Así que... A lo mejor es error de traducción O a lo mejor es error del guión, básicamente En fin Por favor La verdadera personalidad de Bakura No tiene la suficiente fuerza mental Para resistir el ataque del dios ¡Veinte segundos! ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás demorando? ¡Ataque ya! ¡Hazlo, Yugi! Kaiba no ha preñonado Del reino de los duelistas Kaiba habría atacado a Yugi sin dudarlo Si sus posiciones hubieran sido contrarias En el reino de los duelistas Y ahora sigue sin dudar Quiere atacar y se la suda A la vida de Bakura ¡Esto es malo! ¡Que alguien detenga el duelo! ¡Bakura necesita ser tratado! ¡Morirá! A ver, esto realmente es bastante estúpido Porque es que... Vamos a ver, tío El duelo está ganado El ataque directo se completa Yugi gana No hay ninguna razón Por la que tengan que dejar Que el ataque se concrete Aquí ahora mismo Kaiba puede decir ¡Detened el duelo! ¡Y sono! ¡Llama a la enfermería! ¡El ganador es Yugi! Y ya está Pero en fin Querían meter este drama ¡Diez segundos! Mira, mira Mira como los dos hijos de puta Están mirando el Bakura bueno ¡Buah! Entonces este es tu juego, Marik Has atado las manos de Yugi Según nuestro acuerdo Pero todavía ¡Tengo formas en las que me gusta ganar! ¡Y formas en las que odio ganar! ¡Fuera de esto, Marik! ¡Oh! ¡Grande el Bakura oscuro! Fue lo único que hizo en todo Yugi Que me gustó, la verdad Salvar la vida de su anfitrión Aunque eso supusiera perder el duelo ¡Bakura! ¡Yugi! Dejaré que ganes esta vez ¡Atácame! No te preocupes Tu pequeño compañero de juegos no morirá Entonces ¡Ataca! ¡Bakura! Necesito este huésped Hasta el final Para obtener el poder De la oscuridad ¡Hazlo, Yugi! ¡Tú lo pediste! Me encanta que Yugi Confíe en él Y ataca Espectacular Por cierto Con esta conversación De ellos en su mente Y aquí Pidiéndose que se ataquen Unos otros y tal Los 10 segundos Pasaron de sobremanera O sea que el Yugi Es el legítimo Perdedor del duelo Pero bueno Tampoco me creo Que realmente estuvieran 5 minutos ahí Mirándose los unos a los otros Diciendo ¡Oh no! ¡Bakura está herido! ¡Yugi! ¡Por favor! ¡Me duele! ¡Oh no! ¡Ataco! ¡No ataco! No estuvieran 5 minutos Haciendo el paripé Pero bueno Da igual ¡Tú lo pediste! ¡Sandofos! Bueno Vamos a intentar Hacer la mejor risa posible Y a la verga El ataque se completa El Bacura Oscuro Se va a tomar por culo Y el anillo milenario Cae al suelo ¡Bakura! Pero con esto chicos Damos por concluido el capítulo Creo que en este episodio He puesto la música De paso en Itulis Cuando debería haber puesto La del Bacura Oscuro Lo que pasa es que Bueno Ya el Osiris había sido invocado Bacura estaba jodidísimo ¿Para qué poner una música? ¿Para qué poner su tema? El tema de Bacura Cuando lo único que falta Es declarar el ataque Y perder ¿No? Pues por eso elegí La de paso en Itulis En fin Ahora voy a poner La música del ending Y vamos a leer Los comentarios Del esipode anterior Vamos para allá A un turno de la muerte 416 visualizaciones 40 likes 38 comentarios Ordenar por más recientes Y venga Vale En primer lugar Os voy a comentar esto Esto es básicamente Un chiste que estoy haciendo Título del capítulo En diferentes idiomas En japonés A un turno de la muerte En inglés A un turno de la muerte En español España A un turno de la muerte En español latino Yugi invoca Slifer El dragón celestial El bakura por fin es derrotado Por si alguien no lo entendió Esto básicamente es una referencia A los títulos de los episodios De Dragon Ball Z En latino Cuando Yugi estaba luchando Contra Freezer Creo que Había un momento Que los títulos Ya eran Eran Una puta gilipolled Era Freezer por fin es derrotado La derrota de Freezer Creo que dos capítulos Eran así concretamente Y es en plan Que cojones Con los spoilers de mierda Así que decidí Hacer este chiste Título de español latino Donde se hace todo el spoiler Era simplemente eso Espero que a nadie Le haya molestado Os quiero chicos De hecho He mirado las estadísticas Del canal Y probablemente Tú que estás viendo esto Tienes más probabilidades De ser mexicano Que de ser cualquier otra cosa Porque En México Es de donde más me siguen Creo que con un Veintipico Por ciento De estadística Y tal De hecho Mira Lo voy a mirar Lo voy a mirar Un segundo A ver Ahora no estáis viendo Dadme un segundo Que voy a mirar aquí Las estadísticas del canal A nadie A nadie le importan Pero bueno Yo las miro igual A ver Aquí está Esto se puede enseñar Hay algo Raro aquí Creo que no Va pues lo enseño ¿Por qué no? Venga Y si enseño algo Algo what the fuck Pues mira Lo enseño Y lo tomo por culo Aquí podéis ver Las estadísticas del canal Podéis ver Que hay más gente Que ve los vídeos Suscrita Que no suscrita No sé si porque Ya mucha gente Ha decidido suscribirse O porque el vídeo Llega a menos gente nueva Y por tanto Siempre La mayoría de gente Que ve los vídeos Se está suscrito Pero bueno Aquí Vemos que hay subtítulos En mis vídeos principales No entiendo de dónde Vienen los subtítulos Porque yo no los he puesto Pero bueno En fin Lo que nos importa es esto 22,5% de la gente Es mexicana 14,3% es argentina 8% es española En Perú me sigue un 7,4% En Colombia un 6% Así que probablemente eres O de México O de Argentina Tú que estás viendo esto Probablemente Si algún día tengo que adivinar El país de alguien En los comentarios y tal Diré México Y probablemente No me equivoque Seguramente sí ¿Vale? Porque a ver Es un 20 y algo por ciento Realmente Realmente la estadística Está bastante dividida En bastantes países De hecho mira Está por culo No iba a hacerlo Pero voy a darle a ver más A ver de dónde más Me sigue la gente A ver Chile, Venezuela, Ecuador Bolivia, Uruguay Estados Unidos Hay gente que me ve De Estados Unidos Brasil, El Salvador A ver A mí me interesa Japón ¿Quién me ve de Japón? 0,1% De visualizaciones Está Junko Ah no Perdón Estaba mirando arriba Ahora sí Un minuto 34 0,9 Está Junko Alguien me ve de Egipto What the fuck Alguien ahí Está viviendo dentro de una tumba Y ve los vídeos desde Egipto Espectacular En fin Maravilloso Hostia Francia El país archienemigo de Junko En fin Vamos a seguir con los comentarios Que bueno Aquí la gente comenta Así que sin más Si viene Osiris El dole acabará Gran vídeo Y que mal que Bacura Se suicidó Dándole tres monstruos Al faraón A ver Era eso O perder Porque el combo de la hueja Se iba a la puta Así que el Bacura Simplemente jugó Lo mejor que pudo No eres tan valiente Después de todo De Bacura Aquí ha editado el comentario Antes no ponía las comillas Y de hecho yo iba a hacer un chiste Como Madre mía Junko Diciendo que Bacura No es tan valiente Aquí criticando Su propio Usbando Pero mira Mira como la Junko Se ha Ha predicho Lo que iba a decir yo Y ha querido Corregirse con las comillas Anda que no es lista Ni nada la Junko Por algo es obelisco En el anime Al volver Dark Necrofear El santuario oscuro desaparece Y Bacura No tiene espacio Para jugar la H En el manga La hueja no sirve Porque Dark Necrofear No está para mover el oráculo Terrible sin duda Te juro que estuve nada De hacer la misma broma En el chat Se refiere a lo de Yono Chikatsuya Cuando el abagole me ataque En el chat Mi duelo contra Rana Como cuando le puse el gol Me lo toqué directamente Con el usando rebelión Pero al final no lo hice Y fue mejor Porque el turno Siguiente perdí Y hubiera quedado así de payasa Tendrías que haberlo hecho Habrías quedado como una payasa Pero habría sido contenido Para el Para el vídeo La carta La carta Necrofear Maldito O maldita Junto con los Dark Spirit Son una referencia A esta escena Pues cuando Tu oponente declara ataque Te permiten invocar Desde el cementerio A ¿Cómo? A A Necrofear Maldito O maldita Porque es que se supone Que es mujer Y obligar al monstruo A ponerte a atacarlo Me molesta Que a Bacura Le roban la victoria En el último turno Siempre A ver Es que Con el O sea Por guión El duelo Queda más emocionante Si es en el último turno Te imaginas Que pierde de forma casual O pierde de OTK Lo que le hicieron Con el Ocult Combo Y en la última temporada Con el Undead Lock Combo Salvándose Con la buena Salvándose Con la última carta De todo tu deck Me parece demasiado Ah Con la última carta De todo el deck Perdón Me parece demasiado injusto A ver Es que Queda más épico Que sea ahí En el último turno Cuando está a punto De ganar Y tal ¿Sabes? Bueno En tu servidor La gente dice Cosas iguales o peores Y no haces tanto problema Jaja ¿Qué cosas? Igual en otra época Que era más permisivo No sé Dime a día de Alguien que me diga Subnormal o algo peor Y le bloqueo ahora mismo Entiendo Entiendo que lo has hecho Con el mouse Así que no es lo más Prolijo ¿Qué? Entiendo que lo has hecho Con el mouse Así que no es lo más prolijo Pero el orden de los trazos Está mal Empezaste desde arriba No por la izquierda Hiciste dos trazos en uno Ah, sí Ahora que lo pienso Espera Tengo aquí un cuaderno Tengo aquí un cuaderno De apuntes Donde anoté El Donde anoté Cómo eran los trazos correctos Del kanji Déjame ver Si lo encuentro aquí rápido A ver ¿Es este? No Este es el cuaderno De guía de trucos Del GTA San Andreas Hostia No encuentro el resto De mis cuadernos ¿Dónde coño los tengo? Ah, cojones Ah, no No, pensaba que los tenía A un lado Pero no ¿Dónde tengo los puñeteros cuadernos? ¿Dónde tengo Mis apuntes de japonés? De cuando hacía Las clases Tienen que estar En alguna parte Estos cuadernos Creo que no son ¡Coño! Se me caen los cómics Que dibujé Cuando era un niño pequeño PTM Conchetumare A ver A ver Será Este cuaderno Todo para Ver cómo se dibuja El kanji De los cojones Que a nadie le importa Realmente Si es que luego me pregunto Por qué los vídeos Duran 30 segundos Si por lo menos Los alargara Con cosas interesantes Pero ya me dirás tú ¿Quién quiere ver esto? Bueno Por lo menos Vosotros podéis darle Al botón de avanzar El vídeo Así que algo salgo Pero en serio ¿Dónde coño tengo Los cuadernos? Que no los encuentro De verdad Y son bastantes cuadernos ¿Sabes? Tampoco es que haya Mucho sitio Aquí en la casa Donde esconderlos No Se me caen otra vez Los cuadernos Cojones Los cuadernos no Los cómics Los pinches cómics Huevones Porque si Por si alguien no lo sabía En el colegio Y en el instituto Hice algún que otro cómic A ver Aquí Coño Aquí están Aquí están Vale Aquí están los cuadernos A ver Junto con unas copias En físico Del libro de Chris Que me dio la editorial Y que nunca voy a vender Está en este ¡Aquí está! Aquí está Vale Aquí lo tengo A ver A ver Según este cuaderno Según este cuaderno La forma correcta De escribir el kanji Es la siguiente Si soy capaz De interpretar esto ¿Sabéis? A ver Si Estoy haciéndolo Con el mouse Así que Las líneas No van a ser precisas A ver Si lo que apunté Está bien El primer trazo Es así El segundo trazo Es Digo yo Que así Creo que es así Porque no veo O sea Lo tengo enumerado Vale Tengo Tengo aquí Donde está apuntando Aquí Tengo escrito un 1 Así que deduzco Que el trazo Es hacia abajo Aquí justo Tengo un 2 Así que deduzco Que tengo que hacer esto El tercer trazo Debería de ser así Así Y el cuarto trazo Tendría que ser así Si lo que tengo apuntado Es correcto Y lo he interpretado Bien Es así Aunque es que También te digo Me parece esto Una soberana gilipollez Que encima Es que Es que encima No sé Si lo vi hace tiempo Lo leí hace tiempo No sé Pero es que encima En Japón Te obligan A aprenderte Cómo son los trazos O sea En Japón El kanji Lo tienes que escribir así Pa 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 Bueno Bien hecho Vale Lo tienes que poner Bien hecho Si lo escribes Como yo lo hice ayer Pa 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 ¿Vale? Si lo escribes así No cuenta Da igual que me haya quedado Mejor aquí que aquí Bueno Sin contar esta parte Da igual que me haya quedado Mejor Da igual O lo escribes En orden Y bien escrito O nada Y es que de hecho Es un Japón Es tan importante Que hasta hay Bueno Sé que hay clubes de caligrafía No sé si hay más cosas Pero hay clubes de caligrafía Donde la gente tiene Sus propios Sus propios pinceles No se llaman pinceles Pero no recuerdo el nombre Y sus propios tintes Y todo eso Para escribir kanjis De una manera Muah Exquisita Y es en plan What the fuck Simplemente What the fuck Pero bueno Ya Ya sabéis Algún dato más Ya si he dicho algo mal Supongo que Junko Que siempre es tan amable Se encargará De corregirme Así que más que hacerme caso A mí Mejor mirad en los comentarios La respuesta de Junko Que es lo Lo más correcto Pero bueno Yo os comparto Lo poco que sé En fin A ver ¿Por dónde íbamos Junko? Ah sí No había terminado Siquiera de leer esto Hiciste dos trazos En uno Pero sí es un kanji De primaria De hecho Lo utilizas para escribir Japón o japonés O cualquier feriado Lleva el hi al final Como el umino hi Umi no hi El día de playa Porque umi significa mar Y playa Y no creo que exista El día de playa El día de mar Lo reconocerse El kanji de umi No solo por la carta De su mismo nombre Sino porque es el Que compone el apellido De Kaiba Precisamente No Precisamente He reconocido El kanji Por la palabra Playa O sea O sea Lo de umi Tal sí Pero he pensado Más en la playa Que en el apellido De Kaiba Aunque eso me ha hecho Entrar en la duda Los silabarios Tampoco sabes escribirlos O solo te pasa Con el kanji ¿Qué silabarios? ¿Te refieres al hiragana El katakana Y tal? ¿Qué silabarios? ¿Qué silabarios? Si los veo Lo reconozco Pero es que Hace ya mucho Que no miro Mis aplicaciones De Google Y el co Era El co Es fácil También El co Es fácil Sí El co Es fácil En fin Hago lo que puedo Tía No me juzgues De verdad Para ti es muy fácil Coño Que llevas años Escribiendo eso Para ti tiene que ser Escribirlo como en español No me juzgues De verdad Yo solo Hacía ahí Un par de aplicaciones Que tengo en el móvil En mis tiempos libres No me juzgues No me juzgues Pero capture Cartas en inglés También tiene el kanji De los atributos En japonés arriba Que sí Coño Pero que no me voy A poner A observar detenidamente El kanji Para ver Que trazos tienen un lado Que trazos tienen otro Y luego poder reconocerlo Hija Que no Que yo me fijo en el colorcito Si el colorcito es amarillo Es luz Si es morado oscuro Oscuridad Si es Gris oscuro Es tierra Si es rojo Fuego Si es azul claro Agua Si es verde claro Viento O verde oscuro No me acuerdo como era ¿Entiendes? No sabes como decir Tierra Irónico que lo digas Tu servidor está lleno De emoji Llamado Sushi Ah que Sushi es tierra Estoy seguro que en algún momento De mi vida lo supe Pero lo olvidé Pero mira A lo mejor ahora Ya no se me olvida nunca En fin Capture siendo Capture Es que de verdad Mira retiero lo dicho No vales para profesora De verdad Si a todos tus estudiantes Les vas a menospreciar Tanto como a mi No sirves como profesora Así que sigue trabajando De traductora Porque como profesora No tienes futuro A no ser Que te toquen estudiantes modelo Como te toque una clase entera Llena de Capture De Leagues 27 No vales como profesora Eso Siris Huye Huye lejos De ti huiría A la otra punta del mundo Te lo aseguro Es que de ti Huiría hasta Marte Si pudiera Te quiero igualmente Ah y por cierto Dila Bulquez Que si va a jugar A Silent Hill 3 Informe bien sobre La historia de Silent Hill 1 No entenderá muchas escenas Aunque trataré de explicárselas Es que está pensando seriamente Si jugar primero al 1 Tiene ahí Tiene la duda ¿Sabes? Ya te acuerdas de tal y tal Ya te acuerdas de tal y tal Y es que tiene la duda seria La verdad Tiene la duda seria Si jugarlo con guía En los puzzles O si saltar del 1 E ir al 3 Pero es que jugar al 3 Y que vayan a ver partes del 1 Y no las entienda Pues como que lo siente muy Lo siente muy poco inmersivo Sabes como que Como que no está bien Como que siente que no está bien Hacerlo así Que no es la manera correcta Así que tiene ahí El dilema Junko Pero de verdad Cualquier día de estos Cualquier día de estos Empieza ya El 1 o el 3 Pero alguno de los dos Los empieza ya Capture de en algunos días Menos de un mes Se cumplirá un año Desde que empezaste a jugar A Attack Force 5 Ya pasaste la historia de Ruka A la aquí normal La de la academia La de Jack Estás en la de Yuse Y aunque si quieres hacer Muchas más historias En torno de Attack Force 5 Por favor Cambia de juego Y aburre un niño con el mismo Hazlo por favor A ver Junko A ver Escuchame Yo te entiendo ¿Vale? Yo te entiendo Que ya Estés hasta los Ovarios del juego Yo te entiendo ¿De acuerdo? Te prometo que te comprendo Pero es que ¿Qué quieres que haga hija? Tengo Demasiada curiosidad Por saber La historia de por qué El El capture del 4 Y el 5 Es diferente Así que la de La de Plácido Tengo que hacerla Y luego de eso Es que Hago encuestas Y la gente No quiere ¿No te das cuenta Que la gente No quiere pasar A más historias? ¿Qué hago Si la gente No quiere? Mando a tomar por culo A la mayoría Y te hago caso a ti A ver hija Me tienes que entender Y es que además No te das cuenta Que yo tampoco Quiero pasar al 6 ¿Sabes por qué No quiero pasar al 6? Porque tengo Los juegos craqueados Del 1 al 5 Con textos en español Y voces en japonés El 6 A no ser que lo encuentre Con las voces en japonés Y la traducción Ya complete el español Que de hecho Tiempo de sobra han tenido Porque hace ya un huevo de tiempo Que tengo estos juegos En español Con voces en japonés A no ser que lo encuentre Y voy a tener que volver a hacer Lo que hice en el 2 Que consistía en tener Dos partidas Una con el juego Totalmente japonés Para los duelos Y otra con el juego Totalmente en español Para entender los eventos De corazón ¿Entiendes? Así que ¿Entiendes que me da pereza Llegar a ese momento Y que cuanto más lejos Este mejor? ¿Entiendes mi situación? Yo entiendo tu situación ¿Tú entiendes la mía? Que en primer lugar La gente quiere que siga Con las historias Y en segundo lugar Quiero Cuanto más tiempo tarde Mejor para dar más tiempo Si alguien en este mundo Está traduciendo el juego Yo ya Estoy haciendo todo lo posible Para hacer directo Lo antes que puede Y pas Y vamos Es que en un directo Me paso una historia completa Ya más rápido No puedo ir Chica Te prometo Que estoy yendo Todo lo rápido que puedo Que interesante esa carta De Diabó Imagino que no existe ¿Verdad? Bueno y aquí Junko da la explicación De por qué no existe Pero Junko Más fácil que eso No van a sacar Ninguna carta Que te obligue A recordar Cómo estaba el campo En el turno anterior Simplemente no se puede La gente discutiría Se pondría No Tú tenías esta carta No Tú tenías esta otra O van a decir No me acuerdo Cómo era el campo No va a existir Jamás una carta Así No va a existir Simplemente Te lo pongo más fácil Que todo tu texto Buenas tardes Capture Buenas tardes Toto Una lástima Por la primera grabación Me hubiera encantado Ver la reacción de Capture Al ver por primero La carta de Yabu No fue para tanto No fue para tanto F por Junko No apareció el poderoso Jouken Sí La verdad Pobrecilla Pues sobre la censura De las cartas Creo que ya no están Tan estrictos Como antes en el TCG Incluso serían las cartas Lost Art Que son cartas Como anillo de la destrucción O Chocomagyisangirl Con sus altes OCG Entre otras cartas Bien, bien Así me gusta Censura fuera chicos Censura fuera Por fin La gran Mira sociopad El nuevo miembro No sale la insignia Pero bueno La próxima vez que comente Saldrá La gran aparición Del invencible Osiris El Bueno Slyfer El productor El poderoso productor ejecutivo Saludos Saludos sociopad Mira tu comentario Se ganó 4 likes Grande sociopad Primero un F por Capture Que le tocó regrabar El capítulo entero Por culpa Ahora que lo pienso Esto se está grabando bien ¿No? Sí ¡34 minutos! Joder Entre que el capítulo Ha sido un poco más largo Y entre que he perdido Como 10 minutos Respondiendo a Junko Estoy jodido Eh F por Capture Que le tocó regrabar El capítulo entero Por culpa del ordenador Está muy débil Y que no puede ganar Con sus medios Necesitó la ayuda de un dios Para ganar Y felicitaciones a Bacura Le ganaron Pero fue por el poder del guión Diego Diego Corazón de las cartas A ver Técnicamente Bacura Es un final boss Al final boss Normalmente no se le derrota En un uno contra uno Limpiamente Se le derrota Con el poder de la amistad El poder del amor Pagos sacados del culo La ayuda de tus amigos Y todo eso ¿Sabéis? Así que El duelo en el manga Es mucho mejor Realmente se siente La presión de los cinco turnos Esa magia de Yabu Buenísima Aunque me hubiera gustado Que usara Card Destruction Y con eso Sacara el dios Pero el poder del corazón De las catas Se perdiera Que tan diferente Serán los demás Dolores Y bueno Aquí Junko explica Por qué Usar Card Destruction Y luego invocar al dios No habría sido de ser posible Yo le doy un Zaska Y ella Que se nota Que está súper enfadada Porque Bacura No Porque No quiere que Bacura Perdiera justamente Quiere que perdiera con trambas Para seguir creyendo Que es todopoderoso Pues me responde En primer lugar Intentar atacar A Bacura Con Gamo Hubiera perdido Los cinco turnos que le quedaban Bacura con monstruo de alto nivel Que Bacura lo hubiera ganado Qué monstruo hija Si el campo de Bacura Ya estaba vacío Y además Destrucción de la carta Robas al dios Y también robas olla de la codicia Pum Otra vez humillada Otra vez zaska la boca O sea Dices Que Yugi Tenía cinco cartas en la mano Sin el dios eran cuatro Vale No roba La carta Tiene cinco Destrucción de Destrucción de las cartas Roba cuatro Una de ellas es el dios Limbo que tienes tres cartas en la mano Vale Utilizas olla de la codicia Las tres cartas se te quedan en dos Robas dos Tienes cuatro Cuatro mil puntos de ataque El series ataca Bacura pierde Sin Y habiendo utilizado Destrucción de la carta Zaska Pero bueno Aquí Junkos inventará Alguna respuesta de mierda Para justificar Para justificar Que su dios Bacura Aún así no hubiera perdido Chicos Es lo que tiene el fangerlismo Lo digo yo Sabes que soy fangel De fanboy De muchas cosas En fin No te preocupes Junkos En el fondo te comprendo A mi también me duele Cuando Cuando Mi dios Puede perder Más allá Que la tabla Oiga es un ladrillo Que te pide sobre especializarte Buscando sobre el diseño Encontré que Necrofira Es un monstruo decente Buena defensa Se invoca especial por su efecto Y si la destruye Encontró un monstruo Para un deck fiend Está más que bien Sobre su diseño Me parece que le voy a dar la razón a Junko En el panel del minuto 435 Se ve que la articulación Pierna es casera Es como la de un juguete Y parece estar desnude Incluso el ataque por los ojos Me hace pensar Que Necrofira Grandote es un muñeco Justo estoy mirando El duelo de vuelta En otro canal Uno De un tipo que analiza En profundidad Las jugadas en el anime En el anime El duelo no tiene sentido Con Shisa, Shosei y Ugi Ganaba antes de que apareciera Necrofira Y con Destiny Board No necesita Necrofira Va a curar activados turnos Antes ni hablar eso De juego en modo de ataque Ah que guay Cambien el duelo Del manga al anime Y en el anime Lo hacen peor De puta madre Y bueno Aquí se ponen a hablar Un rato Suerte ¿Qué? En fin Lo de Yonuchi Cambiando el nombre Del ataque No lo recordaba O solo sabía Es que no recuerdo Si el latino lo hace Yo recuerdo Que lo vi en japonés Por eso recuerdo Yonuchi falla O sea No estoy diciendo Yonuchi Porque en realidad Sea Yowu y falla No Es que de verdad Recuerdo Yonuchi falla Así que con eso Lo confirmo Que lo vi en la versión japonesa En latino O en España No sé como lo habrán hecho Me recuerda Una carta mágica Normal o de campo La que no se ve Aunque también Pensé en un monstruo Si en verdad De vete hubiera sido Gamma Al desaparecer Pudimos decir Que fue vetado En fin Por Power Rangers Samurai Se hace Se hace Algunos kanjis japoneses Al menos el del fuego Mira bien Ya sabes Ya sabes Hacer más kanjis que yo Y sobre cartas Aterradoras Las de Maric Tampoco se alejan tanto No son mías Son de una idea Y la animación Era más de Play 1 2 O a lo mejor De Tag Force Puede ser Eso ya no lo sé Y con lo de Junko Diciendo yo mismo Me refería a que Pensé que Junko Era hombre Y al parecer En el manga El duelo es más corto Y Dark Sanctuary Se creó en el anime La cual tardó en salir años Oh miren A la maga oscura Kawai Que podemos ver Como capture Saka Relucir Una de sus mejores habilidades Como actor de body Eso es la improvisación Esta habilidad Muy pocos la han perfeccionado Te ganaste un aplauso De mi parte Bueno Gracias Yo Osiris Sama Ay me da pereza Leer este mono Este Esta mini historieta Osiris Que quieres humano Señor Sus socios han estado Imaginando algo terrible No esperes encima Que me ponga a narrarlo Épicamente Luis Te me calmas Bastante que te lo esté leyendo Señor Sus socios han estado Imaginando algo terrible No me digas que volvieron A ponerte al censor estúpido Y de los ridículos No es algo Un peor señor Crearon un spin up de mierda De la serie original Llamada Capsule Mortals Si se proponen del 70% De las ganancias De las mercancías Solo los ejecutivos de Konami Piensan absorber el Fortis Y tener control del anime Y las mercancías Si será relegado De su posto Como productor ejecutivo Ay el Faorón Lo está convocando Que esos bastardos Ahora sentirán Mira Siento pena Por el Philip Que recibe Llenos ataque Dos cuida capture Nadie sabe Nadie nace Sabiéndolo todo Desde hace mucho tiempo He decidido No decir Que soy amante De la cultura Que pone Sobotaku Porque para eso Incluso Debes saber Muchas cosas Prefiero mejor Decir que lo vi En tal anime O lo leí En un libro Y por eso Tal cosa Bueno Ahora ya lo has confesado Así que Tu secreto Se lees a la luz Kodlyoko Ah Recuerdo que a mis primos Le gustaba mucho la serie Le vi en su momento Pero le perdí el hilo La trama en si De que iba la serie Pero la tendré En mi lista De recomendados Gracias En ese entonces Se burlaban de mi Porque yo miraba Wings Club Y Total Spice Pero hace mucho tiempo Que dejó de importarme Que bueno Aquí se marca otra historia Menos mal que esta No la tengo que leer En realidad Hay muchas cartas Con nombres De los ataques De los monstruos Como Spiral Frame Strike De mi Odais O Dark Magic Attack Del Dark Magician De Yugi Probablemente existía Una carta que tenía Nombres del ataque De Dark Necrofear Y Yugi la vio una vez Y o tiene esa carta Lo dudo mucho Eh Yuya Lo dudo mucho Espero una invocación Más épica para Osiris Por lo demás Casi todo me gustó Aunque muy corto Se quedó el capítulo Pobre Vegito Que últimamente Está poniendo comentarios Muy cortos Y puede ser que fuera Porque me quejé De los comentarios largos Lo siento Vegito Por favor Puedes poner comentarios Más largos Espero que no te haya molestado Nada de lo que he dicho Por fin hasta que Yugi Ate musa Osiris De una vez Ya quiero ver Como ponen 4 a Bakura Siendo el listo Yusoki Podría haber llegado a la final Recordemos que Esparova Hizo trampas Tendré que estar descalificado Hombre Si yo no he llegado con trampas Y Yugi no Se ve quien es mejor que quien Por lo tanto Supongo que el duelo Del arco del championship Lo verás en youtube Porque no se emitió en Televisión O sea Lo verías en youtube Porque no se emitió en televisión Esto lo dices Porque yo de niño Vi lo de Haga y Yugi Yusoki Perdiendo en un turno A ver Fue hace muchísimos años Tantos años Que probablemente Fue cuando estaba en primaria Así que Si estaba en primaria Yo no No tengo recuerdos De aquella época De ver youtube Si es que existía youtube Así que Estoy bastante seguro De que fue en la televisión Dices que nunca se emitió En la televisión Estás seguro De que ese dato Es cierto Estás completamente seguro De que nunca se emitió En la televisión De españa Porque es que Me parece Y muy 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 raro Que lo viera en youtube Así que yo creo Que fue la televisión Así que Uno de los dos Se equivoca Y puede ser que yo Porque mis recuerdos Son decimos un huevo De años Pero yo La verdad es que Confío en mi mente Y yo creo Que no me equivoco Creo Así que si Puedes revisar Ese dato que estás diciendo Y confirmar Si es cierto o no Me lo dices En el próximo capítulo Y a ver que onda Porque Es que te lo digo Yo estoy bastante seguro De que es imposible Que lo viera en youtube Creo eh Yo creo que no Yo creo que cuando era pequeñito O youtube No existía O O O no lo usaba nadie Yo incluido Si es que recuerdo Que recién facebook Empezaba a hacerse popular Cuando empecé A ir al instituto En fin Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo 43 minutos Dios 43 minutos